Queen Walk Mixto es otro ejemplo de ataque híbrido de Ayuntamiento 10 que tienes que dominar. Con este ejército podrás rivalizar con cualquier oponente incluso si su defensa es superior, además nos acompañará a medida que subamos de nivel en el juego. Por eso si aún estás en este nivel de Ayuntamiento, tienes que empezar a utilizar esta poderosa estrategia. Para este ejército, acompañaremos a nuestra reina arquera con 5 curanderas, un bebé dragón, 4 magos, 5 rompemuros y el rey bárbaro para asegurar una buena caminata. Y complementaremos el ataque combinando 10 montapuercos y 14 mineros, que acompañaremos con un castillo del clan lleno de montapuercos y un cuartel de asedio. En el caldero, preparamos un hechizo de furia para el Queen Walk y 3 hechizos de curación para nuestros montapuercos y mineros, 2 hechizos de congelación para frenar a las torres infernales y un veneno para cualquier tipo de tropa enemiga. En el castillo del clan añadimos un hechizo de congelación que nos puede servir para cualquier complicación. Para finalizar, en la herrería tenemos una pequeña variedad de habilidades muy útiles para el rey bárbaro, pero la única que no puede faltar es el frasco de furia y la que menos recomiendo son las botas de terremoto. Por otro lado, para nuestra reina arquera es mejor llevar las habilidades clásicas y nada más. Entonces, ya que tenemos listo nuestro ejército, veamos cómo funciona. Como en cada Queen Walk, nuestra prioridad será atacar el castillo del clan y la reina arquera de nuestro rival. Analizando la aldea, tenemos que encontrar la forma más sencilla de entrar en el rango de ambas defensas. Siempre habrá varias opciones, pero ya que solo contamos con un hechizo de furia, lo mejor será evitar obstáculos innecesarios. Teniendo esto claro, podemos continuar. Empezamos con nuestra caminata en dirección al objetivo que seleccionamos. Para que no se desvíe, vamos a eliminar los edificios que estén fuera del rango de nuestra reina arquera, con los magos, el bebé dragón y el rey bárbaro. Así podemos ir avanzando con nuestra caminata hasta posicionarnos en frente de las tropas enemigas. Llegando a este punto, tenemos varios hechizos disponibles para acompañar nuestro ataque, principalmente el hechizo de furia y el de veneno. Sin embargo, también tenemos suficientes hechizos de congelación que podemos combinar. Por ejemplo, podemos congelar a las tropas enemigas para no recibir mucho daño mientras avanzamos, o también podemos frenar cualquier defensa que esté dañando demasiado a nuestra reina arquera. Aquí lo más importante es completar el objetivo. Y una vez completado el objetivo, analicemos nuevamente el panorama que tenemos. Ahora que despejamos una parte de la aldea con la primera fase del ataque, nuestro objetivo es destruir todo lo que está en el interior con nuestro ataque de montapuercos y mineros. Para empezar el ataque, vamos a seleccionar uno de los extremos de la aldea. Siempre tendremos uno más despejado que el otro, ese es el que vamos a aprovechar para que nuestros mineros no se queden en el exterior de la aldea. Por otra parte, aún contamos con el cuartel de asedio, que desplegaremos aproximadamente a la mitad del camino, para que cuando se destruya, las tropas del castillo salgan y acompañen a nuestro ejército. Con esto en mente, ahora sí, continuamos con la segunda fase. Empezamos con el cuartel de asedio en el rincón que preestablecimos, para que vaya destruyéndose mientras atacamos con nuestro ejército. Enseguida, vamos con los mineros y los montapuercos por el punto inicial. Aquí congele esta torre infernal, para darle tiempo a mis tropas de juntarse y usar mejor mi hechizo de curación. No me preocupo por el rey bárbaro enemigo, porque los mineros van a eliminarlo rápidamente en cuanto se acerque. Como podemos observar, las tropas del cuartel de asedio prepararon el terreno mientras nuestro ejército avanzaba hasta la mitad del trayecto. Ahora los montapuercos del castillo del clan pueden salir e incorporarse directamente al interior de la aldea, y sumarse a todas nuestras tropas. Ya para finalizar, acompañamos con el último hechizo de curación y esperamos a que las tropas y la reina arquera terminen el ataque. Voy a dejarles el link de este ejército en la descripción, no olvides seguirme en YouTube y en TikTok. Aprovecho para agradecer a todas las personas que están dejando sus buenos comentarios en mis videos, realmente los leo y los aprecio, gracias.